Comerciantes de pólvora de Managua ya han culminado las capacitaciones en materia de prevención de emergencias impartidas por los bomberos. Un aproximado de unas 700 y pico de personas se capacitaron entre ayer y hoy en la parte de los bomberos, en las instalaciones de los bomberos que están frente al barrio Milagro de Dios. Y nosotros con mucho cariño, mucho auge esperamos las capacitaciones porque son parte de nuestro trabajo. Es la forma como nosotros hacemos mejor nuestro trabajo y lo que más sabemos hacer es vender juegos pirotécnicos. Siempre el recuerdo es importante y siempre entran trabajadores nuevos que les enseñan cómo utilizar los extinguidores, qué tipo de extinguidores debemos de utilizar, qué hacer en un plan de contención, en un plan a la hora de un incendio. También miramos para qué sirven los tramos. Los tramos están solamente para la venta de los juegos pirotécnicos. Dentro de ellos no puede haber material inflamable como encendedores, gas, pega, gasolina, diésel. Eso no puede. El equipo de trabajo que nosotros tenemos es tan claro que dentro del reciclo no puede haber ningún tipo de estos materiales porque son materiales inflamables y están prohibidos tanto por la policía como la Dirección General de Bomberos. El día 21 entran la Dirección General de Bomberos con la policía a ver todos los lugares, a inspeccionar que ya todo esté bien. Si todo está bien, bueno, solamente esperamos los permisos para el día 28 y el día 1 de diciembre que entran a nivel nacional las personas. Tienen altas expectativas del comercio de los fuegos pirotécnicos durante las festividades religiosas y de cierre de año. No esperamos este fin de año que sea muy bueno, esperamos que toda la población entre a comprar, a consumir su juego pirotécnico que lo ocupan para diferentes actividades. Unos lo ocupan para la gritería, otros lo ocupan para acelerar la virgen, otros lo ocupan para el 24, la noche buena, otros lo ocupan para despedir el año viejo. Diferentes formas y nosotros estamos para vender diferentes tipos de productos, formas y tamaños, colores diferentes. Fue una buena decisión que tomó la policía nacional por el año 2007-2008 que se tomó la decisión en capacitar a las personas porque se venían haciendo, se venían muchos incendios, se venían haciendo en la venta de los juegos pirotécnicos. El último incendio fue el del mercado y un último incendio que fue el de Matagalpa. Creo que fue en el año 2010, si no me equivoco, o 2012, no tengo, pero el último incendio fue el de Matagalpa. Desde entonces nosotros no hemos vuelto a tener un incendio. En Matagalpa quedó como Managua, los lugares están separados, antes no había eso, pero a partir de ese incendio a nivel nacional, cada lugar donde se vende juegos pirotécnicos está separado del otro. Antes no, antes era como chorizo, se iba uno y ahora no, pues esperamos que con la nueva forma nosotros hemos tenido muy buenos resultados y hemos aprendido a trabajar y hemos aprendido, lo mejor que hemos aprendido es manipular el material que nosotros vendemos y que sirve de bendición a muchas familias. Marcos Medina, Noticias 12.